del vecino, sin sentir, aleluya, bendito Dios, la presencia de Dios, nos olvidamos, nos perdemos la mirada, queridos hermanos, como dicen, perdemos la brújula, aleluya, bendito Dios, de dónde vamos, cuando muchas veces hemos dicho que este es el GPS, aleluya, o sea que la mirada, cuando usted maneja, usted no puede cerrar los ojos e ir manejando, usted tiene que ir los ojos abiertos, así es en el Evangelio, aleluya, bendito Dios, nuestra mirada tiene que estar firme en el tranco perfecto, aleluya, que es Cristo Jesús, aleluya, bendito Dios, sólo él salva, querido amigo, sólo él hiberta, aleluya, ese es el Cristo de la gloria, aleluya, bendito Dios, libro de Colosenses 3, 12, 3, 1 y 2, dice, querido hermano, si habéis pues resucitado con Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned, dice, la mirada, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, aleluya, bendito Dios, porque muchas veces, querido hermano, ponemos nuestras miradas en las riquezas, en el trabajo, aleluya, bendito Dios, ponemos la mirada, aleluya, como dice mi hermana, en esos varones que se murieron, su mirada estaba ahí, pues está allá en el mundo, en ir a pescar, y yo admiro algo, algo de Dios, que a Pedro dice que era pescador, y Dios lo sacó de ese lugar para ser un predicador, pero muchas veces nosotros de ser predicadores, al revés, estamos hablando de ir a ser pescadores, apartando nuestra mirada, aleluya, bendito Dios, y en vez de buscar el templo, en vez de buscar más las presencias de Dios, hoy más que nunca Dios rejecita a hombres de valor, aleluya, que se pasen en la brecha, aleluya, bendito Dios, hombres para que estén en la alabanza, hombres para que prediquen, aleluya, que no pierdan su tiempo, que vuelvan a los pies de Jesús, aleluya, esta es la noche que Dios ha hecho, aleluya, para traer un compromiso a tu vida, aleluya, para traer un compromiso a la iglesia, querido hermano, aleluya, bendito Dios, hay tanta necesidad, queridos hermanos, pero aquí depende de todo, de cada uno de nosotros, aleluya, bendito Dios, para que la gloria de Dios descienda, aleluya, hay que buscarle, queridos hermanos, si cada quien le puede buscar gloria al Señor, pero cuando hay unidad, queridos hermanos, cuando hay armonía, cuando hay colonía entre hermanos, como la iglesia del antaño, la gloria de Dios se va a mover más, querido hermano, va a haber más libertad en los cultos, aleluya, bendito Dios, va a haber sanidades, van a haber liberaciones, aleluya, cuando la iglesia entera está puesta a la mirada, aleluya, bendito Dios, en el que nos dio la vida, aleluya, el que nos salvó en la cruz del Calvario,